Si quedaría en que... Oh, 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 oh Un sonario te pone una trampa Primero se deja querer, te le va hasta el cielo Y luego te deja caer y nega una huella Donde quiera que pase, a veces buena, a veces mala Pregunta bien, le dice la rompecorazones Falsas ilusiones, no esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones, no esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Dice una su nombre y el diablo se esconde Ve como un trofeo a todos los hombres Dice que te ama y es que algo se estrama Te tiene dormido haciéndote la cama Todo lo que se propone ya lo consigue Quiere enamorar si no se decide Vete para el cielo y no hay que lo obligar Ahí te es difícil que tú lo olvides Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engaño y aún no pierde la esperanza No Empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engaño y aún no pierde la esperanza Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Me enamoró y ahora mi nora Me dijo que estaba sola Te llamo a lo insaciable Que la cama me devora Hasta la mente me controla Hace 24 horas No sabes lo que te espera Y sorpresas en la caja de tu amor No, 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 no No lo que haga va a ayudarte No, 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 no Quizá te cure con el tiempo No, no, no Pero esa marca va a quedarse Eh, eh Empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engaño y aún no pierde la esperanza No Empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engaño y aún no pierde la esperanza No Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Eh, eh Chris Gerdahl Gaby Music D-Y Ozuna Ziggy Dary Yanke Gaby Music D-Y 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 D-Y